La oportunidad de compartir la música con personas que son cercanas a uno es algo muy especial porque la confianza que se da en la relación humana, esa misma confianza, esa misma apertura, es también la que usamos para comunicarnos con los gestos a través de la música. Todas estas conexiones, lo que nos conocemos, viene aquí a jugar también un papel muy importante. Todos los años tocando aquí, pues realmente ayudan a que uno vaya abriendo el oído. Mis prácticas también de dirección con Iberacademy, todos esos han sido pasos que me han ayudado para estar aquí en este momento y para estar allá trabajando en los Estados Unidos. A mí me gusta, incluso siendo el director del ensamble, verme como otro músico, simplemente alguien que está facilitando, que está ayudando a liderar. Me gusta estar abierto a lo que los otros dicen. Entonces yo creo que así es mucho más natural y fácil uno introducirse en un sistema y en una cultura que no es la de uno. Para eso la universidad me ayudó mucho, porque aquí teníamos frecuentemente profesores invitados que nos traían sus perspectivas, eventos. El mismo repertorio en la música a ti te ayuda mucho con eso, porque en un concierto puedes tener la música de alguien de 1700 de Austria, como Mozart, luego puedes tener a Tchaikovsky. Son culturas distintas, son personas que están dando mensajes a través de la música. Si uno escucha a las personas con esa atención, pues uno va entablando, hay unas comunicaciones que son honestas y donde uno puede ver que uno tiene potencial para compartir y también para escuchar. Uno siente el respeto, siente la transparencia, uno siente que los profesores y los miembros de la universidad te escuchan, quieren que tú te encuentres en condiciones dignas de hacer las cosas, que él está escuchando, que él está apoyando, que él está ayudando a promover, dando oportunidades. A mí me une cariño, el campus me encanta, me parece hermoso. Y disfruto mucho viniendo aquí, desde sentarse afuera en las banquitas con los amigos y tener la sombra de estos árboles hermosos. Y luego están, por supuesto, el respeto, valoración, admiración y cariño que tengo con varios profesores que generosamente me compartieron con mucho respeto su educación y su conocimiento. Son realmente sentimientos muy positivos. Y por supuesto que la música, que por sí es como un hilo que nos acompaña toda la vida, al que vamos recorriendo, que vamos ilvanando. Entonces, venir a la universidad a hacer música es algo realmente que llena mi corazón. El de mi familia también, porque ellos vinieron muchas veces a verme tocar en la orquesta. El hecho que ellos puedan venir acá y poder yo participar de la belleza que es hacer arte. Como decía el gran compositor Sergei Rachmaninov, ruso, la música debería abordarse con más que todo amor. Cuando te encuentras a las personas en el salón de ensayo, tú les estás comunicando lo que tú has entendido de un legado que lleva mucho tiempo impreso. Y también, sobre todo, te estás comunicando. Estás ayudando a que eso que está en un papel, sin sonido, se vuelva vida y tome la forma de la que tú consideras que eso debe suceder. Eso es una magia hermosa. La música es compartir y comunicar sin egos. Para mí, a FIT, es curiosidad. Todo lo que yo alcanzo a pensar de lo que he vivido en la universidad, desde sus diferentes áreas, siempre hay un deseo, hay una chispita por seguir, por poner en diálogo, por escuchar. Y todo eso no podría suceder sin la curiosidad. La universidad también se conecta con la realidad de la vida, que es cuando la persona sale y necesita trabajar. Yo, sin haberme graduado, ya estaba trabajando en la universidad. Empecé mis prácticas, me quedé en la orquesta, fui ascendiendo y todo. Pero la universidad, incluso estando yo ya graduado, pudo proveerme el trabajo, las bases de datos a las que he podido acceder. Eso me parece maravilloso y, sin duda, habla de un compromiso, de un altruismo, de una conciencia de la institución por buscar el bienestar de las personas que han pasado por ella y, sobre todo, también por ayudarte a vincular con lo que tú estudiaste, con lo que tú aprendiste, también para retribuirlo como a la sociedad y a la comunidad en la que todos vivimos. Gracias por ver el video.